¿Sale? Comenzamos con una boda, tómala, un rayo en la iglesia, tómala, apareció el diablo y te lleva. Se llevó a tu esposa, no, qué triste. Entra al canal de Epsilon Game X y no te pierdas más de 2.000 videos para ver cientos de series, variedad de videojuegos que no te puedes perder y ya estando allí, suscríbete para más contenido de Epsilon Game X. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo video en el canal. El día de hoy estamos jugando Castlevania Dominus Collection, que es esta bonita recopilación de varios títulos de Castlevania, que incluye estos tres que salieron para la Game Boy y estos, que como podrán ver, están en japonés y salieron para las máquinas de arcade, me parece. Si no me equivoco, creo que estos dos Castlevania salieron para las máquinas de arcade y como solo están en japonés, pues creo que solo salieron en Japón. La verdad no estoy seguro, pero este sí, mira, este dice Hounded Castle y dice Japón. ¿Ven? JP. JP significa Japón. Creo que sí, no estoy seguro. Pero aquí hay otro, o sea, son dos títulos. Este se ve incluso más reciente. Es que la verdad no estoy seguro, banda. No les quiero mentir, no estoy seguro si son de arcade. Yo digo que lo son porque a mí se me figuran de arcade, pero igual estoy todo mal. Déjenla investigo. Efectivamente, miren, no les estoy echando mentiras, banda. Efectivamente, en el caso de este que es el Hounded Castle, es un videojuego de arcade para maquinitas recreativas lanzado en el mercado en 1988 por Konami. Efectivamente. Ven, yo no les echo mentiras, no les echo mentiras. Aquí nos informamos o mejor nos callamos el hocico. Nada, no es cierto. A veces sí la cago, pero puse sin querer. Ustedes lo saben. Vale, acabamos de ejecutar el Castlevania Order of Ecclesia. 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 Vamos a decirle Ecclesia, ¿no? Epsilon. Ahí está, Epsilon. Vale, somos una protagonista. ¿Quién anda ahí? Lo bueno es que está en español el juego, porque como estamos en la versión europea, pues venían regularmente los juegos de la versión europea, venían en español porque en Europa se encuentra España. Cosa chistosa. En la versión americana no siempre venían en español, porque al parecer todos los países de América Latina que hablan español para las compañías de videojuegos en aquel entonces no existían. No existían. En la versión americana estaba el francés para los coreanos, para los canadienses y el inglés para los americanos. Pero... y el portugués para los brasileños. Pero curiosamente se les olvidaron todos los países de habla hispana que hay en América. Qué cosa tan curiosa, ¿no? Qué cosa tan curiosa. Vale, vamos a comenzar con este titulazo, que es venirnos para esta puerta de acá. A ver. Para esta puerta... No, esta puerta no se puede abrir. Chihuahuas. Entonces va a ser por esta de acá, ¿no? Claro que sí. Vale, según el Rookies Trukies, este que está aquí, quiero pensar que es un ruco. No sé. Parece. Yo digo que sí. Parece que me está diciendo que venga para acá y haga esto. Un glifo de ropera. Empiezo a sospechar que este no es para la Game Boy, ¿eh? Creo que más bien es para la... Para la Nintendo 10. O al menos eso sospecho por la pantallita que hay del lado derecho, que me permite ver el mapa en tiempo real. No sé. Ahora me siento confundido. Investigación. Castlevania Order of Ecclesia. Nintendo 10. Efectivamente. Conocido en Japón como Akuma Hodorakiru... Agubawawa Kokuin. Es la tercera entrega de la saga Castlevania en Nintendo 10. Ándale. Ándale. ¿Qué? Ya les he hecho una mentira. No es para la Game Boy, banda. Es para la Nintendo 10. Perdón. Perdón. Rakatakatakatakatukutukutukutak... Mira, gracias a estos glifos que acabo de conseguir, ahora tengo estas pequeñas espadotas. Muere, viejo. Muere. Ándale, que se... Se viaja el viejo. Muere, viejo. Ándale, tú. Dice el ruco este que me va a poner a pelear contra alguien. Supongo que está de este lado. He invocado a tu enemigo desde el inframundo. ¡A la bestia, viejo! ¿Qué poderes tienes, viejo? Ándale, tú. Ay, por favor. ¿Eso en serio? Ay, por favor. Easy peasy. Easy peasy, tu mamá en bici. Con el... Eh, eh, eh. Eh, eh. Ah, bien tangüesitos. Qué vergüenza. Qué vergüenza, eh. Qué pena. Comenzamos nuestra travesía por este lado. ¿Podemos cruzar esta puerta? Sí, sí podemos. Vale. ¿Y esto qué es? ¿Quieres guardar la partida? Pues sí. Oye, ¿qué? Oh, sí. Mira, flechitas que me apuntan hacia dónde tengo que ir. Claro. Nuevo monasterio. Vamos al monasterio a rezarle a Diosito. Aquí la cosa se empieza a poner loca, eh. ¿Por qué dice que vaya para allá? Mira, si de allá vengo. Si de allá vengo. Ya decía yo que de allá venía. Un juego de la Nintendo 10 que parece Game Boy. Aquí tenemos un corazoncito. Más esqueletos. Aquí ahora me ponen algo más rudo, digo yo. Creo que puedo pelear contra algo mejor, eh. Los reto a que me pongan un reto más... Más esqueletito tras esqueletito. Mira, aquí hay un goldo. Se murió el goldo. ¿Otro goldo? Acuchíllalo. Acuchíllalo. Aquí hay un espectro en la parte de arriba. Se peló. No, pónganme un reto. Pónganme un reto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que acabo de agarrar? ¿Qué es esto que acabo de agarrar? Ah, ya le subimos el nivel. Esqueletos con armadura. Bueno, tampoco fue la gran cosa esto. Eh, école, école. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Que me rodean! ¡Uy, uy! ¡Ay, no! El baile, el baile. El baile no me salva. El baile no me salva. El baile no me salva. Eh, el esqueleto este. El esqueleto este. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Esquiva, esquiva, esquivo. ¡Esquivo! ¡Esquivo! ¡Uy! Subida de nivel justo a tiempo. ¡Uy! Ahora sí me están rodeando, eh. Ahora sí me están rodeando. Que son tontos, pero ya siendo muchos sí te la complican. ¡Eh, pollito! Nada que no se arregle con un pollo. Nada que no se arregle con un rico pollo. Un rico pollo. Claro que sí. Claro que sí. Un rico pollo. Para mí es un GameX. El bailador sabroso. Ricolino. Si me están complicando tanto por llegar, significa que algo grande me está esperando adelante. Vale, sí. Definitivamente algo grande me está esperando por aquí. Tucu, 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 tucu. ¿Entramos? A ver qué hay. Debería curarme, ¿no? Espera. Espérame, que debería curarme yo. No sé por qué está saliendo polvito mágico de ahí. No debe ser bueno. No debe ser bueno, pero bueno. Ay, que ahora lanzo dagas. Mira. ¡Guau! Vale, me equipe una de las cosas que había agarrado y ahora lanzo dagas. École, école. Eh, yo sabía, yo sabía, yo sabía. Vale, 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 vale. ¿Vale? Ahí va, en la cara, en la cara. Dagas, dagas, dagas en la cara, dagas en la cara. ¿Qué hacemos aquí? Sí, se me acaba la energía, eh. Se me acaba la energía. ¿Cuánta vida le queda? O sea, ¿cómo sé cuánta vida le queda a esta cosa? No debería ser complicado. No debería ser más complicado. Ándale tú. ¿Y lo que me baja? ¡No! ¡Ya me destriparon ahí! ¡No! Me acaban de destripar. No, debí curarme. Debí usar otra posición, sí. ¿Game over? ¿Game over? Pero tú estabas pidiendo algo de... Tú estabas pidiendo algo difícil, Echilon. Tú retaste a que te retar... Cállate. Cállate. Nadie te preguntó nada. Nadie te pre... Desde el... ¡No! Vamos a probar este, que es el japonés ahora. Al parecer estos juegos solo salieron en Japón, o no sé qué onda. Press any button to start. El revisited. Haunted Castle. Haunted Castle. Castle. Revisite. Algo así se pronuncia, la verdad no lo sé. La verdad no sé cómo se pronuncia, pero algo así. Sale. Comenzamos con una boda. Tómala. Un rayo en la iglesia. Tómala. Apareció el diablo y te lleva. Se llevó a tu esposa. No, qué triste. No, qué vida tan triste, hermano, que te acabas de ca... No, saliendo de la iglesia y te atora. No. No, bro. No, no, no. No, no. Y tú no bailas. Tú sí bailas. Mira, chacarrón, chacarrón. Ándale. Gráficamente se ve mucho mejor, ¿eh? Gráficamente se ve mucho mejor. No puedo creer que un juego de 1988 se vea mil veces mejor que los de la Nintendo 10. No me lo puedo creer. 1988 y se ve mil veces mejor que los de la Nintendo 10. ¡Ecole, pajarito! Que los de la Nintendo 10. Y alguien va a decir, ¡Epsilop! Pues es que la Nintendo 10 no tenía... Ya lo sé. Ya lo sé. Que la Nintendo 10... Pero pues la Nintendo 10 salió como en el, ¿qué? ¿Dos mil y algo? Es más o menos como de la misma época de la PSP, ¿no? Yo te aseguro que la PSP sí se veían así los juegos. Hasta el látigo, mira. Sí se siente el latigazo. Así como que le das un látigo o algo. ¡Pum! Y sí se siente el latigazo que le estás dando. ¡Toma! ¡Toma! ¡Hacha! Esa arma me encanta. El hacha no están ustedes para saberlo. Ni yo para contárselo. Pero es mi arma favorita de los Castlevania. El hacha. Aunque también había una que era como una cruz. También me gustaba mucho. ¡Toma! El cuchillo. Bueno, acabo de cambiar el hacha por el cuchillo. No debía haber hecho eso. Mira que ya tengo el superlátigo atómico. ¡Ándale! ¿Qué es esto? ¡Ándale tú qué es esto! ¡Ay Dios! ¡Que se aparece otra vez! ¡No! ¡No! ¡Cruces al revés! ¡Cruces al revés! ¿Saben ustedes qué significa eso? ¿Saben ustedes qué significan las cru... No, ya se nos va a aparecer el chamoy. ¡Córrele, Castlevania! ¡Córrele! ¡Tú puedes, Castlevania! ¡Corre! ¡Eh! ¡Que me abraza un árbol! ¡No! ¡Árboles abrazadores de Papantla! Ya había escuchado hablar de ellos. Árboles abrazadores del bosque de las almas perdidas. Yo ya los había oído. Sí, señor. A ver, este, por ser un juego de arcade, quiero pensar que no es como los otros juegos que... Como los Castlevania de consola, ¿no? Los Castlevania de consola, pues eran un... ¿Un Metroidvania? No sé si conocen el... ¡Eh! ¡Eh! ¡Que me matan! Corazoncito. ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Uy, Dios! Que estoy a punto de morir. Que estoy a punto de morirme y no me encuentro un pollito rostizado. ¡Ay, no! ¿Qué es eso? 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 ¡Ay, no! Vale, otra oportunidad. Otra oportunidad. Aquí sí me continuaron acá. No fueron tan ojetes como en el otro que me regresaron. Ándele. Ándele, señora. No la conozco, pero se me va a morir. No la conozco, señora, pero se me muere, ¿eh? Ándale. Ándele. Ándele. Es que aquí no se esquiva, ¿osí? No, aquí no se esquiva, por lo que veo. Ándale. ¡Uy! ¡Ah! Que me va a destripar la doña. ¡Ah! Que me va a destripar la doña. ¡No! Es que... ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya estaba a punto, men. Tres rayitas. Tres rayitas. Dime que tengo otra vida. Vale, tengo otra vida. No, otra, 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 otra. Sí puedo contra la doña. Sí puedo. Sí puedo contra mis lagartijas. Doña Lagartijas. Ahí va. Mira, la clave del éxito está en ignorar a las cochinadas que están en el suelo. ¿Ves? Justo de eso hablo. ¡Híjole! Es que hay unos que vuelan y otros que están en el piso. ¡Uy! 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 ¿Y si tan solo tuviera mi achita? ¡Eh! ¡Las garras, las garras, las garras! ¡Ah, no! ¡Me mató la serpiente esa loca! ¡No! Ahora me quedé más lejos. Y ahora sí ya fue game over esto. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No le pude ganar a la señora! Se nota que la clave del éxito de estos juegos era sacarte todo el varo que pudieran en las maquinitas. Porque es un juego de maquinitas, entonces la clave del éxito era sacarte todo el dinero. Que se te acabara todo el dinero de las tortillas aquí. Aunque eran japoneses, entonces no creo que ellos compraran tortillas. Más bien, se gastaban todo el dinero del ramen. Todo el cambiecito del ramen se lo gastaban aquí. Definitivamente. Me consta. Pero bueno, banda. Esto es Castlevania Dominus Collection. Que está para las diferentes consolas. Por si quieren recordar los viejos tiempos. Si ustedes tuvieron los Castlevania de Nintendo 10. O tienen ganas de probar estos arcades. Que al parecer en América no estaban. O a lo mejor sí, ¿eh? Porque el juego está en inglés. Nada más el título está en japonés. ¡Mira! Ya la, ya la hallé. La clave del éxito está en agacharte con la doña. École. Está en agacharte con la doña. Uy. Uy.